Sí, hemos tenido contacto con su representante, que fue con él, con quien se habló para que Julio llegue. Y se hizo, como a todos los jugadores, se hizo una oferta en función del tiempo trabajado para hacer el pago, pero que no mereció respuesta, ¿no? Sin embargo, nosotros obviamente tenemos un compromiso, si no es escrito, es verbal. Y tenemos esta semana también un monto para Julio, que se lo vamos a seguramente hacer llegar de alguna manera, porque nosotros honramos nuestra palabra, ¿no? No quiero entrar en polémica con lo que él dice, entiendo que él es muy especial. Y lo que sí se quedó claro con su representante era de que por la elevada carga que significa el honorario del cuerpo técnico, este se quedaba en stand-by hasta que reinicie el campeonato, pero que no cortábamos ninguna relación contractual, ¿no? Aún cuando sea verbal. Pero si Julio, bueno, ya no se siente cómodo, ya no siente lo mismo que antes, estando en la Aurora también lo vamos a entender y vamos a buscar otros rumbos, ¿no? Yo no entiendo a Valdivieso, no es que lo quiera defender, pero Valdivieso, él va y cobra una cifra la cual desconozco, pero él lleva el asistente, es decir, el asistente de él, lleva además el preparador de arquero, son seis o siete más o menos. Pero voy a ir a Cochabamba para saludarlo al señor Yucra. ¿Cómo le va, señor Yucra? Usted que vive y muere allí con los auroristas, ¿qué me puede contar de la cantidad de súbditos que tiene Julio César? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Juan, y a toda la gente un saludo muy grande. Y pues, bueno, son prácticamente tres personas las que trabajan con... ¿Tres más? El preparador físico y el ayudante de campo más él, son tres personas. Es el cuerpo técnico de Valdivieso. Nos comentaban incluso que el ayudante de campo de él ya está en Argentina porque él creo que es de allá. Se fue lo que nos comentaban sin cobrar, estaba a la espera de también saber cómo iba a pasar con el tema de Aurora, si se quedan o no. No sé si de jadez, Juan, por parte de la dirigencia para arreglar con Julio César Valdivieso a la par con los jugadores, ¿no? Porque también el técnico es clave en el tema de un esquema de un equipo. Sí, pero a ver, a ver, Alex, lo siguiente. ¿Por qué no lo copia a César Faría? César Faría ha trabajado todos los días, dice, con 70 jugadores. Es un ejemplo de laburo virtual lo que hace el técnico de la selección boliviana del fútbol. Espero que le ganemos a Ecuador el primer partido porque si no, ¿con qué nos va a salir? Lo que pasa es que estos estaban entrenados de forma virtual, pero no los entrené en el campo de juego. Por eso de repente no les fue tan bien. Ojalá que le vaya bien, ¿no? Pero es un capo el Faría. 70 jugadores, dice, que atiende diariamente. Es como el consultorio de la Berta Carmiña. ¿Te acordás de la Berta Carmiña? ¿No? Con 70 futbolistas, ¿no? Es un capo. Será por grupos, será con todos, por WhatsApp. También habrá algún momento donde les explique todo lo que se avanzó en la clase. Los jugadores le preguntarán, como en el colegio, ¿profe, no entendimos lo que hoy nos quiso decir? ¿Me podría repetir? O sea, sería interesante saber, ¿no? Cómo es el tema del Faría, trabajar con 70. Es complicado con 70. Imagínate que se le ocurra la jugada de Guardiola, esa por la izquierda, con asientos y bases y estaciones, que buscan un perfil más un cambio de frente, para que lleguen los volantes con opción. ¿Entendiste o no? No entendiste. Sí, le tengo que decir. Claro, no entendiste. Y eso que vos sos un tipo con criterio formado futbolístico. Imagínate, vamos a hoy día de la página 5 hasta la 8, le va a decir. El libro de Guardiola. ¿Cómo enfrenté mi reto al llegar a Alemania? Interesante el libro ese. ¿Le debe gustar también este, el del Atlético de Madrid? Ese es más, ¿no? Viste, intenso. Pero bueno. ¿Usted decía que solo dos trabajan con Julio César? Oiga, pero si el libro del Tigre, ¿cuántos eran? Había el que arma los partidos, los copia de arriba, el que los copia de abajo, el ayudante, el aguatero, el masajista, el psicólogo, el mentirólogo, el ayudante de él, preparador físico, preparador de arquero. Son 15. Y Julio trabajaba con 3. No se olvide, Juan, que el tema de utilero, eso ya es parte de la institución. Hasta el médico también es, el club es el que nombra, el trabajador. Pero cuerpo técnico así de Valdivieso, hasta donde ellos sabían, eran dos. El preparador físico y su ayudante de campo. De repente este es igual que un amigo suyo, que le preguntaron, ¿se hace cargo del equipo? Pues sí, sí, y preparador físico no hace falta, yo lo hago. Y esto también yo lo hago. Te lo llevaba a Barrero, a Barrero, ¿te acordás del arquero? Ese lo llevaba a ayudante, parecía profesor de ballet del Barrero. No tenían preparador físico, es increíble. Pero bueno, vamos a... O hacerla como la del frente. O hacerla como hacen en la acera del frente. Votan al preparador físico para que haya más platita y el técnico se quede. Así es, así lo agotaron al de las divisiones inferiores y se quedó con la finco de lucas. Ahora lo agotaron al preparador físico y él se quedó con la otra finco de lucas. Cuidado que al amoroso lo raje este para quedarse con el sueldo del amoroso, ¿no?